Música Los Game Jam están institucionalizados en el mundo y en el mundo de los videojuegos son importantes porque son maratones de desarrollo de videojuegos que se toman de 24 a 48 horas La idea es que uno llegue sin conocer a la gente y pues básicamente uno forma un equipo y al formar este equipo pues crea un videojuego rápidamente Música Los invito a todos a este tipo de eventos, a los Game Jam a darse a conocer en la industria a participar de este tipo de eventos y también a la especialización que me parece muy buenísima la que van a sacar acá Música 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 Música